Las fechas de Semana Santa en el 2022 serán del 10 al 16 de abril e incluso algunos afortunados también cuentan con la Semana de Pascua. Yo soy Miriam Aguirre y hoy te comparto los 10 mejores destinos para viajar en estas vacaciones. Taxco Guerrero, este pueblo mágico está dotado de una gran riqueza artesanal y arquitectónica debido a la abundancia de sus minas de plata. Entre sus callejuelas se descubren pintorescos rincones, el Museo Spratling y la Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, uno de los ejemplos más hermosos de la arquitectura colonial. Asimismo podrás subirte al teleférico desde el que se admira el paisaje rodeado de montañas y cañadas y adquirir bellos objetos en plata en múltiples tiendas y talleres. En Semana Santa Taxco adquiere otro colorido. Durante estas fechas se realizan misas, viacrucis y la singular procesión en donde los fieles cargan pesados bultos de ramas y avanzan en silencio para sanar sus culpas o hacer peticiones especiales. Si quieres saber más sobre este bonito pueblo mágico tienes que ir a ver mi video de Taxco Guerrero porque es una verdadera chulada. Costa Alegre, Jalisco. Situada entre el pueblo de Manzanillo y Puerto Vallarta, la Costa Alegre ofrece diversos entornos que invitan a refugiarse en la relajación total. La bahía de Tenacatita sorprende por sus caletas y rincones con restaurantes y hoteles de distintas clases. Uno de los imprescindibles es dar un paseo en lancha que llega a la boca de los gorriones de aguas transparentes, ideales para nadar. Otros sitios son Boca de Iguanas en la playa La Manzanilla donde puedes acampar, la Caleta Tamarindo con campos de golf y las Islas Punta Hermanos donde destaca la Isla de los Pájaros. Por otro lado Punta Calleres tiene apacibles playas donde es posible realizar paseos a caballo, observar aves y bucear. Barrancas del Cobre. Este sistema de cañones y profundas barrancas es el hogar de los rarámuris y constituye uno de los espectáculos naturales más impresionantes del país. Sus montañas invitan al rappel mientras que sus extensas tirolesas son famosas entre lo más aventurero. Lo mejor es posible descubrirlas a bordo del Chepe, un tren que atraviesa varios poblados otorgando panorámicas de ensueño. Durante la Semana Santa este destino cobra un encanto especial gracias a las tradiciones de los tarahumaras de más de 400 años de antigüedad. Que dan vida a uno de los fenómenos de sincretismo religioso más singulares de nuestro país. A lo largo de estos días hay encendidos de fogatas, toque de tambores, música de flautín, peregrinaciones y la quema del Judas mestizo en la misión de Tewerichk. Huatulco, Oaxaca. Este destino playero se conforma de nueve bahías y 36 playas. Pero no solo ofrece sol, arena y mar, sino también cascadas, ríos, fincas cafetaleras y una sorprendente biodiversidad. Tiene un excelente clima todo el año y hoteles de todas las clases, incluso las de lujo, centros nocturnos y restaurantes. Aquí se pueden practicar diversas actividades acuáticas como rafting, rappel y buceo. Para conocer sus bahías lo más recomendable es un recorrido en bote siendo Santa Cruz, el centro turístico de Huatulco. A la par sus artesanías, pues podrás comprar alebrijes y mezcales. Una deliciosa gastronomía a base de productos del mar son dignos de ser recomendados. Tlayacapan. Este pueblito mágico morelense es cálido y lleno de color. Por su magnífico ex convento San Juan Bautista que aloja antiguas momias, forma parte de la ruta de los conventos declarada por la UNESCO. También destacada por sus tradiciones, espas y restaurante y por sus trabajos artesanales. Donde las velas de escamas y la alfarería de barro vidriado son los más buscados. En Semana Santa Tlayacapan se viste de fiestas y sus calles se llenan de procesiones y alegría. Además del viacrucis, los chinelos bailan al ritmo de la banda y la gente muestra una mezcla de alegría con fe y devoción. Ciudad de San Luis Potosí. San Luis Potosí es una ciudad colonial que destaca por sus ricas construcciones barrocas de cantera. En sus centros se admiran edificios como el Palacio Municipal, la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Templo del Carmen con su magnífico Camarín de la Virgen y el Teatro de la Paz. También vale la pena visitar el Museo de las Tradiciones Potosinas y el Museo Nacional de la Máscara con ejemplares de distintos rincones del país. Otro imprescindible es el ex convento de San Francisco que alberga el Museo Regional Potosino y el Santuario de Guadalupe. Además, en sus alrededores se localiza el Pueblo Minero de Cerro de San Pedro, hay haciendas, un zoológico y el Museo de Ciencias Naturales. San Luis Potosí también es uno de los mejores lugares para vivir la Semana Santa, pues su procesión del silencio realizada del Viernes Santo es reconocida a nivel nacional. En esta fiesta, 28 cofradías se reúnen en el centro para expresar su duelo. Entre los personajes figuran los costaleros, devotos ataviados con una túnica especial y una capucha larga. Costa Esmeralda, Veracruz. Entre Nautla y Tecolutla se extiende una franja de 50 kilómetros, llenas de playas de aguas verdes y azules, con oleaje tranquilo. Costa Esmeralda es el destino ideal para el descanso. Su clima es templado y sus servicios turísticos son de buena calidad. También permite realizar deportes acuáticos y visitar un campamento tortuguero. Entre sus atractivos están hoteles que van desde los rústicos a los de clase especial. Como buen destino veracruzano, la gastronomía es sencillamente deliciosa. No puedes evitar probar el pescado y mariscos frescos. En Playa de Casitas hay una excelente oferta culinaria en restaurantes y palapas. Cerca de Costa Esmeralda también se encuentra una joya arqueológica y un pueblo mágico, el Tajín y Papantla. En la prehispánica Historia, Ciudad del Trueno, no dejes de admirar sus pirámides de nichos, mientras que en la población que huele a vainilla, su danza de los voladores es lo más memorable. Ciudad de México Durante la Semana Santa, la capital del país muestra su mejor cara, pues suele estar menos llena de lo habitual e invita a conocer sus mejores rincones. Recorre el centro histórico, admira el Palacio de Bellas Artes, la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, el Munal y el Templo Mayor. En Chapultepec pasea por el extenso parque, asciende al Museo de Historia Castillo de Chapultepec y visita, por qué no, el Museo Nacional de Antropología. También puedes darte una vuelta por los barrios de Coyoacán, San Ángel y La Roma, en los que descubrirás más museos, plazas y restaurantes. Otra bonita opción es ir a Xochimilco, que a bordo de trajineras es una memoria del México antiguo. Si te interesan los rituales religiosos de Semana Santa, en la capital tiene lugar uno de los espectáculos más reconocidos en México, La Pasión de Cristo en Itzapalapa. En el Viernes Santo se lleva a cabo esta representación donde los miembros del mismo barrio son los protagonistas. También en Milpa Alta se realiza una original puesta en escena con más de 60 actores. Majahual, Quintana Roo. En la Riviera Maya se ubica este destino que, a diferencia de otros como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, aún conservan un ambiente pueblerino, dotado de hoteles pequeños y calles sin pavimentar. Majahual es idóneo para los que quieren escaparse y disfrutar del máximo encuentro con la naturaleza y de las vistas del Mar Caribe. Aquí la fauna marina es impresionante. Se localiza cerca del atolón y colalino de Banco Chinchorro, por lo que puedes observar tortugas, delfines, manatís y caballos de mar. Tiene uno de los muelles más importantes de la costa y sus aguas de suave oleaje son perfectas para nadar, bucear y pescar. Muy cerca está la reserva de biosfera Ciancán y Bacalar, con su espléndida laguna de siete colores. ¿Qué tal? Ciudad de Oaxaca. Oaxaca es una ciudad mágica, no solo por su belleza de su arquitectura o por el sabor de su gastronomía, sino porque es una mezcla de tradición, modernidad y buen gusto. Admirar sus construcciones virreinales como la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y el Templo de Santo Domingo de Guzmán, levantados en cantera verde, recorrer su andador macedonio alcalá, lleno de cafés, museos y tiendas de artesanía, caminar por los portales y probar chapulines, tlayudas y mole en el Mercado Benito Juárez o bien en sus restaurantes de alta cocina oaxaqueña. No te puedes ir sin probar el mezcal y obviamente el chocolate. También podrías visitar zonas arqueológicas como Monte Albán y Mitla y observar la imponente belleza natural de hierbelagua. Oaxaca es una ciudad de fiesta constante y la Semana Santa no va a ser la excepción. A lo largo de los Días Santos hay representaciones de La Pasión, el Domingo de Ramos y procesiones. Además, venta de artesanías como Tapetes, Barro Negro y Alebrijes. Una de mis ciudades favoritas sin duda. ¿Acostumbras a salir a vacacionar en Semana Santa? Recuerda seguir siempre las medidas de prevención ante la pandemia que estamos viviendo. Cuéntame, ¿a qué destino te gustaría ir? Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho, pero mucho. Yo soy Mira Maguirre y te veo en el próximo video.